Gracias por ver el video. Colombia posee una gran diversidad de expresiones musicales como producto de la creación cultural de sus regiones y de vida coactiva con las manifestaciones del mundo. La música es un elemento de expresión y comunicación de todas las culturas que incentivan la creatividad artística, contribuye al desarrollo perceptivo y emocional y se constituye una forma de conocimiento. Desde el año 2002, el Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del Plan Nacional de Música para la Convivencia, como una de las políticas culturales prioritarias fundamentada en el Plan Nacional de Cultura y los Planes Nacionales de Desarrollo. El Plan busca fortalecer la diversidad y garantizar a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar la música. Para cumplir este propósito, promueve la creación y consolidación de escuelas de música en todos los municipios del país. El Plan Nacional de Música para la Convivencia ha consolidado avances significativos en el fortalecimiento del campo musical del país mediante la implementación de seis componentes, formación, 1.310 músicos docentes capacitados en bandas. El proceso de gestión particularmente que quiero relacionar acá es fundamentalmente un espacio de mediación y un espacio de construcción de cultura política, diría yo. Me parece que ahí está tal vez el fundamento de este componente que hemos llamado también ligado íntimamente a, diría yo, uno de los problemas más profundos, digamos, de nuestra nacionalidad, relacionados con la inequidad y con la corrupción. Quiero relacionar esos dos elementos, porque pienso que estructuralmente están vinculados estrechamente, inequidad y corrupción. La cultura política que todos reconocemos desde distintas dimensiones y en la que participamos de múltiples formas y de múltiples posiciones en la realidad de los entes territoriales del país, como sabemos, es predominantemente distante, desinformada, descomprometida, por decir poco, de los procesos culturales que la sociedad estimula, construye, recrea, significa cotidianamente. Esa es tal vez la mayor carga de decirlo. Yo creo que para todos es muy doloroso, por decirlo menos, y evidente, que hay un círculo vicioso de las reuniones, de los encuentros, de los foros que hacemos en los municipios, en los departamentos, en lo nacional. Y es siempre el reclamo de una postura política de los gobernantes que se merezca al pueblo que tiene, que se merezca a la sociedad que tiene. Me parece que ahí está uno de los aspectos más delicados y además está ligado íntima y dialécticamente con la postura política predominante de los grupos sociales, de los movimientos, de las poblaciones y particularmente de cada uno de nosotros. Es decir, que estamos hablando de un binomio complejo. Y es que la cultura política no depende sólo del gobernante y de su decisión, sino depende fundamentalmente de la fuerza social que la aguanta, que la contrasta o que la supera. Y por eso encontramos comunidades como muchas que hemos visto, como muchas que construimos, en las que hemos participado de bien o de cerca, de lejos, que son capaces realmente, desde su esfera de la creación, desde su esfera de la organización, de interpelar y mucho más que eso. He relatado en varios momentos una experiencia del Guaviar. Y es pertinente cuando, aprovechando la presencia de un funcionario del Ministerio de Cultura, con esa desafortunada prevalencia que tenemos predominantemente en nuestra sociedad hacia el Estado. Y hacia el Estado no visto como la representación del interés colectivo que somos, sino de la institucionalidad distante que nos aprieta o nos incomoda o nos molesta generalmente. Entonces, esos habitantes del Guaviare, padres de familia, aprovechan y con el ritual de cualquier acto artístico o sesión solemne, hacen todo un juicio público a un gobernante mentiroso, no cumplido. Y esa realidad, en el curso de tres años, retorno Guaviare, comprobado, suena. Después de tres años tiene un disco de las agrupaciones. Después de tres años, el director de la banda se convierte por fuerza de su capacidad de conocimiento, y sobre todo por fuerza de la representatividad social que encarga, se convierte en coordinador de cultura del municipio. Y es lo que llamamos la participación comunitaria. Generalmente en las entidades del Estado, la participación se trata, voy a hacer un poco esquemático, de dos grandes maneras. De un lado, como un principio, un principio lejano, un principio ideal, y un principio retórico. Y de otra parte, como un temor, de tememos a la participación. Si tuviéramos una implicación profunda de la participación social de cualquier mínimo, macro o global contexto, otro rayo cantaría, es decir, ser, otra realidad seraría. ¿Y qué estamos viendo? Que las músicas, las formas expresivas, la creación, los símbolos, son por sí mismos. Perduran, hacen historia, se niegan. Sin embargo, no hacemos como el paso comunicante entre política, colectiva, política de Estado y significado. ¿Qué nos pasa en el proceso de gestión y sobre todo en la cultura política que vamos configurando como tendencia? Con el sector musical, con la organización sectorial. En nuestro medio lo hemos visto también. contribuye a un ritmo más ágil y con un logro mucho más significativo colectivamente a dignificar la condición profesional, a dignificar el oficio. Pero estamos dilatando esa capacidad y esa perspectiva en buena parte. Estamos muy sesgados aún por nuestro trabajo individual, por nuestras búsquedas particulares absolutamente lícitas y absolutamente impresionantes, diversas, cargadas. Pero falta algo más en esa cultura política. Requerimos todavía de unos nuevos acuerdos o un nuevo pacto que es ético de la capacidad que tenemos de transformarnos colectivamente, de sentirnos jalando comúnmente hacia una misma perspectiva. no como un sentido de homogenización, sino especialmente como un sentido de cristalización de esas singularidades en una fuerza común que en este caso para el sector está haciendo mucha falta y es regularnos. Necesitamos regularnos socialmente. Por eso el pacto es ético. Necesitamos poner reglas de juego en común porque vivimos juntos. Y ahí está tal vez una de las exigencias mayores para que esa cultura política que cada uno construye según su perspectiva subjetiva y según sus formas de identificación y sus retos, que hubiera también un beneficio mucho más evidente para eso que llamamos ese desarrollo integral de la sociedad y de lo social.